La Universidad de Guadalajara, recordarán que el día 19 de mayo se firmó un convenio específico con Campus Party México. Campus Party es un evento de clase mundial en materia de tecnología y en este sentido la Universidad de Guadalajara, por indicaciones de nuestro rector general, ha tenido una apuesta muy importante en el área tecnológica y en los procesos de innovación. Hasta el momento se han recibido 1.591 solicitudes, esto es algo muy importante porque solamente teníamos mil, entonces hemos ampliado el apoyo que se recibirá a través de Campus Party por indicaciones del rector y todavía tenemos un aproximado entonces de mil becas más. Hay una presencia estudiantil de todos los centros universitarios, esto es importante destacarlo porque no es nada más los centros que se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también tenemos alumnos de Cualtos, de Culagos, incluso hasta de Ciencias Sociales y Humanidades y para nosotros esto es relevante. Se creó el reto Mejora tu Campus, en el cual se convoca estudiantes y académicos a solicitar una beca con una aportación original. Esto es relevante porque esto de Mejora tu Campus son los mismos estudiantes los que nos van a decir qué aplicaciones o qué actividades de mejora requiere la Universidad de Guadalajara para poder estar en la vanguardia tecnológica. La Universidad de Guadalajara va a tener un pabellón, realmente más que pabellón, más que un espacio donde estemos brindando o estemos dando a conocer lo que es la oferta educativa de la Universidad de Guadalajara, es un espacio donde la Universidad de Guadalajara va a compartir los contenidos que están desarrollando, donde la Universidad de Guadalajara también va a recibir a la industria para conocer los proyectos que está trabajando actualmente la industria con la intención que se genere sinergia entre lo que es educación y la industria hoy en día. El pabellón va a concentrar cuatro tipos de actividades o cuatro verticales, le podemos decir. Una va enfocada a desarrollar talleres, vamos a brindar talleres, por ejemplo hay un taller de cómputo paralelo, hay taller para desarrollo de aplicaciones móviles, hay taller de acercarnos a lo que es la investigación y otra de las líneas importantes que se van a trabajar ahí es una plataforma también de lanzamiento de retos, lo comentaba la maestra. El reto final de cuentas, cómo está trabajando actualmente la industria hoy en día, cómo están trabajando los estudiantes a nivel mundial, lo trabajan con retos, es les compartimos un problema, el estudiante identifica qué problema es y ve las formas en las que pueda generar una idea para solventar ese problema, esto genera mucha innovación, entonces con las ideas que acercan los estudiantes, la industria que se acerca empieza a detectar esas ideas y se genera todo un ciclo de retroalimentación. Otra de las actividades es, hay un espacio que es permanente y está enfocado en dar a conocer lo que es el proyecto México Conectado, que es un proyecto de gran beneficio para nuestra nación y ahí en gran medida, pues la intención también es sensibilizar a todos los ciudadanos de lo que está pasando con este proyecto, cuál es el alcance del proyecto, cómo podemos aportar nosotros como estudiantes a estos proyectos, cómo podemos generar ideas también hacia estos proyectos. Esa es la tercera línea de participación. En principio agradecer a la Universidad de Guadalajara su apuesta por Campus Party, la verdad para Campus Party es fundamental la vinculación universitaria, porque se busca gente de talento, se busca jóvenes que tengan el ánimo y la capacidad de encontrar soluciones a problemas. Como saben, pues es el segundo año consecutivo que realizamos el evento acá en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, en la región. Estamos también muy agradecidos por el apoyo que la región ha dado al evento. Sabemos que es un evento nacional, no son solamente los jóvenes de la región, vienen de todo el país, vienen gente de distintas universidades, de distintas comunidades. Vamos a juntar 15.000 jóvenes con un denominador común que es talento, que es ganas de realmente trabajar por mejorar los problemas que tenemos. Por otro lado, pues dentro de las actividades traemos un contenido de conferencias, de debates, de talleres, pues de un alto nivel. Tenemos ponentes destacados como el vocalista de Iron Maiden, Brute Dickinson, que no viene por ser vocalista de Iron Maiden, sino viene por ser un emprendedor serial con más de 60 emprendimientos, aparte de ser el mercadólogo de Iron Maiden, que justo ahora está lanzando su propia compañía aérea. Tenemos a Chris Anderson, ex-editor de la revista Wired, es el causante de que un emprendedor mexicano llamado Jordi Muñoz haya consolidado en Tijuana la mayor empresa de drones del mundo, que se llama 3D Robotics. Él invirtió en esta compañía y ahora mismo es el director general de ella. Tenemos también dentro del arte a uno de los mayores creadores de vídeos cortos que se llaman Vines, que son de 6 segundos, se llama Thacking, es uno de los mayores del mundo y es la nueva forma de comunicación con vídeos absolutamente cortos que están consiguiendo millones de views. Traemos, celebrando el 150 aniversario del libro de Julio Verne de la Tierra a la Luna y el 30 aniversario del viaje de Neri Vela, pues le traemos también a Campus y bueno, pues volvemos a traer a Big Man, que creemos que había muchos que el año pasado no disfrutaron de él y muchos ingenieros son ingenieros gracias a Big Man, a que lo vieron de pequeñito y creemos que es un detalle también volverlo a tener, él disfruta mucho en el evento y así pues tenemos como 600 horas de contenido para que durante toda la semana no solo estudiantes sino también ingenieros de distintas empresas de la región puedan acercarse y disfrutar de este gran evento.